Para lo cual moveremos nuestra llanta De esta forma Y veremos nuestra coseta Creo que acá vamos a ver que se mueve Que ahora aún es que suena Generalmente El fuego es hacia allá Aquí si pongo el dedo puedo sentir Que se acerca Y se separa, lo cual no debería de ser Debería de mantenerse fijo Aquí yo siento que Cierra un poco y abre Bien, pues lo primero será retirar Los cuatro tornillos Que sujetan la flecha al diferencial Bien, pues ya la tenemos aquí Y podemos ver Que está súper dura Se oyen los pedazos que se le mueven por adentro Hay que quitarlos seguros En caso de que sean seguros Por dentro Hay que quitarlos seguros aquí En esta división Y aquí Esto puede ser bastante fácil Debería de agarrar la oilla Y golpear Para sacar el seguro En este lado O si la orilla estuviera A este lado Sacar el seguro En caso de que fuera seguros por dentro Bien, lo siguiente sería buscar Algo que me dé Casi el diámetro Del candado de la gluceta Este lado me da un poco menos Y algo que no sirva Este lado por ejemplo Está roto Voy a utilizar también una Una rondana Que hay entreguido Y ocuparemos por ahí Algunos engranitos Que están sobrando Un tubito o algo Para poner en la parte de abajo Para que cuando salga el candado Entre en esa dirección Y pues A darle de golpes Aquí el punto es Que dé la parte Exterior del candado No van a golpear Con algo en el centro O por ejemplo Este aunque sea bronce Porque se puede quebrar Para sacarlo no hay problema Esto sería para meterla nueva Si hay algo que quede justo Miren como este Sentaremos bien abajo Para que entre él El candado Lo que hay que hacer Bien Es como un poco más alto Bueno está un poco duro Pero ya está fuera Tiene mucho óxido Tiene Las palitas Contrario Y Este que casi Casi nunca salen para acá Cuando salga este Hay que volver a A meterlo Si no hay ningún problema Si no hay ningún problema Con voltear Ya con Ya pegó Ahora a ver Es que ya Se salió Bien Bien pues aquí tenemos Nuestra cruceta Y lo primero que haremos Será limpiar La parte donde vamos Los seguros Ahora la remunita que está Colocaremos un poco de grasa Dentro de nuestra cruceta De esta forma Para que Es para que nos ayude Que las palitas Las costitas Que hay dentro No se nos caigan tan fácilmente A la hora de estarla Colocando Las aparachas Sí Para valeros Sí Y Eso haremos con Con todas Bien Pues lo siguiente será Meterlo que en la cruceta Y Debe de quedar Saliendo hacia arriba Pero si te hace apreciar Para meter el candado Y que entren las postitas Primero dentro De la tela La cruceta No se puede Apreciar Y ayudándome De una Un poco de papel O algo Para que no se me caiga La cruceta Hacia abajo Y no se salga De lo que son Las palitas Del candado este Vamos a poner un poco De papel A medida Y a la hora De que baje Lo dejará bajar Bien A ver si me falta Un poco más Bien Y cuánto lo meteremos Más De lo que debe de ser Esto para que Para que a este lado Salga Salga la Lo que es la cruceta Y igual De esta forma Puedo meter El candado Y que las palitas Entren En lo que es aquí Cuando ves la puntita Porque está muy allá En lo que golpeamos Se acuestan Las palitas Y luego quedan Encimadas Vamos hasta Estirar un poco Ahí entraron Las postitas Debe golpecito Están muy blanditas Antes de que llegue De que baje más Ahora si Colocaremos El seguro De este lado Y Ahora si ya Bajaremos Este Colocamos El seguro De otro lado Veremos que entre bien En caso de que Desconfiemos Bien Y En esta Luceta Esta Esta durita Pero no No suena Este pues Sería todo Ya si En caso de que Fuera Como este lado Pues tendría que ser Dos Meter este Y luego meter este De la misma forma Que salga un poco Hacia acá Para poder Acomodarlo